Tú lo que tienes mucho aje, pero poquito el estado de aboría, pero poquito el estado de aboría. No te pareces a tu madre, no te pareces a tu madre, porque todo el mundo a ti te lo diga. Ay, como nos gusta la luz, que malvájate, que la hambre la pago ha sentido. La grita que hay que ir, la grita que hay que hacer, la grita que hay gracia tiene que estar acá. ¡Mira!